Y la historia que les voy a contar está basada en esto real cuenta la historia de los paisares ya que una china llamada Eulogia heredó una estancia grande con animales y también con muchos espíritus ¡Ah! Una cosa mandinga pero eso no es nada el tema eran los buitres los buitres acechaban por todos lados y la Eulogia la Eulogia tenía un aje en la manga ¿Y usted sabe lo que puedo hacer? Acuérdense a dormir mejor ¡Chao, cha! ¡Pero tenga cuidado! ¡Tenga cuidado con los espíritus! ¡Me voy a dormir! ¿Pero cómo no puedo levantar la mano? ¿Lo veo hasta de donde? No, ¿dónde? ¡Adentro el sarcófago! ¡Dónde está guardado el garrido! ¡Fuera! ¡Fuera que ya está! ¡Que ya está afuera! Por esta noche ¡Como he estado en mi vida! ¡Borracho! ¡Tantos amigos que extrañé! ¡Tantos amigos muy lejos de mi familia! ¡Tantas almohadas conocí! ¡Tantas canciones me aprendí! ¡Que los recuerdos me parecen de otras vidas! ¡Siempre voy detrás de lo que siento! ¡Cada tanto muero y aquí estoy! ¡Ah, ves! ¡Tantos canciones me compré! ¡Tantos locos me hicieron mostrar los dientes! ¡Ah, me drogaron! ¡Me 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 drogaron! ¡Cada tanto muero y aquí estoy! ¡Hoy no muero porque no! ¡Tantas libres para mí! ¡Por regalarle la intuición al alma mía! ¡Porque los días se nos van! ¡Quiero cantar hasta el final! ¡Por esta noche como esta doy mi vida! ¡Porque los días por venir! ¡Por este brindis para mí! ¡Al alma mía! ¡Porque los días se nos mantiene! ¡Hoy no cantar hasta el final! ¡Por esta noche como esta doy mi vida! ¡Por esta noche como esta doy mi vida! por este brindis para mí con este mate ven y tirate a la camucha que te baño te has drogado farsa de mierda con mi amigo pero hoy no te voy a cortar esa lengua si sigues así escuchamos una cosita teología me drogaron ¿sabes quién me drogó? ¿sabes quién me drogó? lo del FBI me drogaron me sacaron toda la información era secreto de sumario y ahora van a ir por vos me van a me van a me van a hacer más cosas yo no quiero que me haga más nada lo que pasa es que vos estás en peligro elogia no me importa te vas a hacer un poquito te vas a hacer un poquito aquí se te va la mamúa la drogadicción ¿qué te dieron? la esitoína ¿qué te dieron? la droga y los caballos ¿qué te dieron? que yo acá tengo el antídoto ¿qué te dieron? te pincharon la rodilla con la heroína no sé no sé qué me dieron pero me drogaron y me torturaron y me sacaron toda la información la historia pero no te preocupes todo todo a mí eso no te preocupes que ya también me drogaron y mirá cómo me dejaron mirá cómo me dejaron esta cuerpa me la reventaron esta cuerpa y después de todo eso me pasó un camión de cosechadora por encima a mí me drogaron y ahora sabés que elogio vos estás en peligro tenés que escaparte de ahí tenés que irte a la mierda porque van a ir por vos porque yo les dije que en tu estancia hay extraterrestres y van a surcar todo el área y van a llevarse a todos los que están en ese lugar y a vos también te van a llevar te van a torturar y te van a sacar toda la información que sepas andate andate mirá papá mirá papá tengo los zapatitos de bailar mirá papá mirá mirá los zapatitos los zapatitos brillosos de bailar como la bailarina clásica porque esta noche me voy de joda sabés que van a hacer con ese zapatito te lo van a meter en la puerta de lojete ese zapatito te estoy diciendo que te tenés que escapar de ahí te tenés que ir elogio agente papa el campo lo podemos hacer una cosita vení que te paso un poquito de la leche la leche me la metí a la bajita aurora y después te comparto la mitad de mi campo te dona la mitad es mi campo espera un poquito que si me conecto se me pasa para toma un antídoto toma un antídoto levantate parpa levantate acá tenés un aperitivo campari que te pusiste a cabeza ven con este aperitivo campari con esto te estivás todo el efecto de la droga mirá te toma el cico te toma el cico nomás escuchame escuchame una cosa la que te digo elogia vos me tenés que entender ahora me van a venir a buscar y yo me tengo que escapar pero vos también te tenés que ir te tenés que ir porque te van a torturar 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 ya me torturaron ya me torturaron y no dije nada no ve que me reventaron mirá te muestro de nuevo por última vez no ve que me dejaron el brazo todo reventado no ve que los moretones que tengo en el brazo está todo reventado el brazo me torturaron pero no dije nada no dije que tengo empapelado con lo verde todo el colchón donde está acostado ¿sabés quién? el Tereso me reventó en el brazo te digo y un tal José María que dice que hay una serie que va a empezar que dice mami toma no aprovechó y me pegó también deja que lo agarre yo deja que lo agarre yo a saber lo que voy a hacer y voy a hacer de todo escuchame elogia escuchame yo me voy a escapar antes de que vengan por mí vos me haces un lugarcito ahí en la estancia me haces un lugarcito yo te hago una ya tenés una cajita acá en la estancia Farfa vos sos de la familia vos sos de la familia tomá tomate un matecito tomate un matecito y tomá tomate toda este agua y hace pi por todo lado marcar el terreno por todo lado que te sale la droga y el alcohol y ya tenés una cajita ya tenés una cajita tenés una cajita escuché algo me parece que me parece que anda alguien anda alguien y vienen a buscarme a mí nadie viene a buscarte tío Diondo el tío Diondo te protege te protege el tío Diondo tío Diondo tío Diondo tío Diondo Rosaura parece que el Farfa se fue al más allá y bueno lo vamos a tener viviendo acá entre nosotros acá acá sentaste Farfa muy bien te sentaste acá te comparto ¿sabes qué? te comparto todas mis casas todas mis riquezas tomá Farfa allá con el todo digo a mí me ha dejado la cajita tío Diondo bueno ¿saben qué pasa? a partir de ahora se me llenó la casa de humo un día este Terezo por defender mi dignidad sacó el facón sacó el facón y lo machó tío Diondo lo defendiste y te cortaste el brazo tío Diondo pero tu espíritu tu espíritu viva en mí tío Diondo no te vayas y como dijo algún paisano por ahí las vaquitas mueren pero la historia la historia continúa no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas